Cuando despierto mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así lucharemos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruano que somos hermanos Que se haga victoria con nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me hundiré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me hundiré en la tierra contigo Perú Contigo Perú Contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Te daré la vida y cuando yo muera Gracias.